Una combinación de reggae y deporte, por eso tenemos a nuestro queridísimo amigo, colega, trabajador de prensa, periodista deportivo, operador de radio, Sergio Negro Altieri. ¿Cómo le va? Mucha presentación. Ya saludo Juan, ¿no? Sí, me metiste todos los títulos. Usted es amigo, le gusta el reggae, periodista deportivo, trabaja en la consola, es operador. No miento. No, no, para nada, ahí estamos y bueno, ahora hablando un poco del Mundial, ¿no? Arrancó hoy, ¿no? De este jamón del sándwich entre dos noticias importantes para el país. El jamón parece ser, ¿no? Un partido entre Rusia y Arabia que de fútbol tuvo apenas 11 minutos porque después todo perteneció a Rusia, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo terminó? 5 a 0 a favor de los locales, con un Putin sentado al lado de Gianni Fantino y del Príncipe de Arabia, haciéndole gestos como decir, bueno, sabías a qué venías, ¿no? Empezamos con música argentina que habla de Rusia. Por eso una canción nueva. Le mandamos saludo a nuestro querido Goy que con su agrupación Caramelo Santo presentó en estas últimas horas la canción que nos daba Piu para iniciar esta sección del programa. La canción se llama Los Rusos, lo que escuchábamos recién hace un ratito y es interpretada por Goy de Caramelo Santo. Le propongo una cosa. Por favor. Escuchar una banda de la última selección que salió campeón del mundo. Vamos para ahí entonces. Vamos para Alemania. Alemania, ¿quién de Alemania? Y además una banda que tocó en la inauguración del Mundial de Alemania que fue en el año 2006. Exactamente, sí. La banda se llama Sid y la canción Respeto. ¡No! 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 Anís! You show respect and I respect you You protect me, I protect you And if you need a place to run to Well, here's a place you could come to When you leave the beaten tracks You might find yourself in a situation Where you feel fresh like a beginner Join us, but brother, spiritual winner All you got to do, cut your thumb secret now Realize the good things Throw your back against the wall Focus on the good things Make the devil fall You show respect and I respect you You protect me, I protect you And if you need a place to run to Well, here's a place you could come to But I will stand up strong A true warrior See me burn like an endless fire Cause only you can make me carry on See the wind on a raid wanna make me die Guess if me know me trust your word Know your story worth nothing One spickle twice, shine my soul get rotten I know that you can't get if you don't get soften So never ever stop, you have to blaze my fire Realize the good things Throw your back against the wall Focus on the good things Make the devil fall Use your respect and I respect you You protect me, I protect you And if you need a place to run to Well, here's a place you could come to You show your respect, gal Come here, don't stay there Drop your back, relax your neck When times were tough, you've taken care I just react in joy, giving back You gave me enough things to share Take what you like That roots, water and wine Some food feeds the blues We're of the same vibe Realize the good things Throw your back against the wall Focus on the good things Focus on the good things Make the devil fall You show respect and I respect you You protect me, I protect you And if you need a place to run to Well, here's a place you could come to You show respect and I respect you You protect me, I protect you And if you need a place to run to Where is that place you could come to?